Hola amigos, soy La Negra de Kikia, estoy aquí porque algunas personas, bastantes suscriptores, me han escrito por privado, preocupándose por mi salud, preocupándose por mí, de cómo sigo después de la vacuna, porque al parecer no fue mi intención preocupar a tantas personas, ¿vale? Pero es normal que la gente tenga sus dudas. Espero no haber contribuido a que tengáis dudas para vacunarse. Las vacunas son creadas para que las personas, para que los seres vivos, creamos anticuerpos y protegernos. Tenemos que confiar en los científicos. Entonces, no debemos de dudar en vacunarnos. Los organismos, los cuerpos, todos somos diferentes. Reaccionamos de diferente manera. No debemos temer, hay que hacerlo, no hay otra salida, no hay otra salida. ¿Por qué? Vendrán más virus, vendrán más enfermedades, más pandemias vendrán. Y tenemos que estar preparados. Que sí, que esta vacuna la han creado muy pronto. Y por eso es que dudamos. Es verdad. Pero no tenemos otro camino que confiar. Y ya van millones de personas que se han vacunado. Y es una mínima, mínima, mínima parte de que han ocurrido incidencias. Entonces, por favor, yo motivo a la gente a que se vacune. Yo he tenido ese mal rato ayer. Pero hoy soy otra persona. Gracias a Dios. He mejorado. Ya no tengo molestias. No me duele la cabeza. No tengo náuseas. Estoy muy bien. Hoy he grabado un vídeo y lo he editado. Vengo del trabajo. Anoche no volví. Anoche no volví. Pero hoy, porque anoche no estaba bien. Pero hoy estoy muy bien, mi gente bella. Entonces, por favor, confiar y vacunarse. Que la negra de Quiquía se encuentra perfecta. Me siento muy bien ya. Voy caminando hacia mi casa. Que ya he salido del turno de noche. ¿Qué hago? Bueno, de noche. Aquí todavía es de día. Son las nueve y pico, más o menos. Entonces, nos vamos a ver pronto con vídeos, con paseos, mostrar restaurantes, mercadillos, tips de cocina, platos ricos, platos baratos. Nosotros hablaremos un poquito de todo. También vamos a hacer un like próximamente. Entonces, decirles que muchas gracias por haberse preocupado por mí. Muchas gracias por haberse preocupado por todas las llamadas y los mensajes que he tenido en privado de cómo estoy. Lamento haberles preocupado. Todo está bajo el control de Dios, ¿vale? Estoy muy bien. Entonces, nos vemos pronto, mi gente bella. Y nada, como dicen en mi país, pa'lante. Hasta luego. Os quiero mucho. Soy la negra de Quiquía. Y nos vemos. Lo próximo será un like. Que hace mucho que no lo hago. Vamos a hacer un like para conversar un poquito de todo. A pesar de que ya tengo tres o cuatro vídeos editados, listos para subir, lo más recomendable es un like. Vamos a hablar un poquito de todo y vamos a hacer muchas preguntas y habrá muchas respuestas, ¿vale? Venga, un beso. Ahora sí. Hasta luego. Os quiero.